A la gente que va llegando, bienvenido plebes, ánimo Allí al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste, y abandonada, y a mi la voy Ahí me pasé los años, ahí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños, los que mataron a mi ilusión Corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós No te desvigas jamás, si no quieres saber De la ausencia del dolor Malaya los ojos negros, me embrujaron con su mirada Si Nolca me hubieran visto, no fueran causas de mi pena Corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós No me digas adiós Fue Y a ligar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Con permiso Con permiso Ahí volvemos Ahí volvemos Ahí volvemos Ánimo Ahí volvemos Ahí volvemos Ahí volvemos